Yo sé que te mentí, no sabía qué decir Por eso mismo sufro por ti, por favor regresa conmigo, please Ahora recuerdo lo que pasamos los dos, por la calle una amiga, a ti se te cruzó y te saludó Porque me la presentaste, mi amor, fue la peor decisión que tú has tomado Esa muchacha me ha localizado, mi número le han dado, mensajes me ha enviado No he contestado, pero después ella me ha marcado, quiero que nos vamos en un lugar privado Pero joder me ganó la tentación, fui a ver y todo comenzó, fue un lugar que estaba oculto Cuatro paredes y en la esquina, ventanal muy oscuro, he estado muy confuso Ella me abrazó por la espalda, yo le dije que parara, pero me empezó a besar No me pude controlar, la empecé a besar, la ropa le quité, pero ya tú sabes lo que pasó después Es que ya no puedo negar que no, no mi amor, sé que ya terminó la relación Yo sé que te mentí, no sabía qué decir, por eso mismo sufro por ti, por favor regresa conmigo, please Yo sé que te mentí, no sabía qué decir, por eso mismo sufro por ti, por favor regresa conmigo, please No te puedo sacar de mi mente, sigues aquí, tu recuerdo molestándome, recordándome mi error Preferí al deseo sexual en vez de a ti, perdí tu confianza junto con tu amor Solo te recuerdo, ignorando y no sonriendo, ha sido mi culpa y lo entiendo No puedo cargar con la culpa, me siento tan mal, contesta mis llamadas, tu voz quiero escuchar Aunque sé, que no merezco escucharte, ese es mi castigo, por engañarte y te cambié Por otra sin pensarlo, fue el deseo del placer, está claro Me diste todo tu amor y no supe valorarlo, eras parte de mi todo y cuenta no me habría dado Me siento culpable por la tontería que hice, más por hacerte llorar, cuando yo no quise hacerlo Pero el daño ya está hecho y no lo puedo remediar, con dulces yo lo siento No quería que te fueras, ahora solo observo, como te vas con otro en silencio Ahora eres feliz, sin estar fingiendo, yo estoy triste con otra, recostado en su pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!